¿Cómo una organización solidaria logra una transformación digital? ¿Qué tienen en común el Instituto Mexicano de Ophthalmología, la Sociedad Americana contra el Cáncer y Techo? Todas son organizaciones que buscan mejorar la calidad de vida de las personas, principalmente en base al voluntariado y la recaudación de fondos. ¿Pero hay para ellas una transformación digital? Sí. De hecho, en nuestro paso por la SuiteWorld 2019, la conferencia de soluciones en la nube de NetSuite, descubrimos que estas mismas organizaciones utilizan plataformas online para lograr este propósito. Por ejemplo, Techo pasó de tener su administración a mano o con planillas de Excel a trabajar con una única plataforma online para manejar dineros de todas sus sedes en Latinoamérica. La idea fue brindar una herramienta de administración sobre las finanzas de la organización. De este modo, pueden tener instrumentos que aseguran la transparencia de estos procesos. En otras palabras, la capacidad de ordenar qué pasa y dónde terminan las platas que se recaudan. Más detalles sobre SuiteWorld 2019 las encuentras en ohmygeek.net. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!